A la señal del timbre, niños y niñas de todas las edades armaron filas en el complejo educativo de Alta Vista Para cultivar el hábito de cuidar el medio ambiente Nuestra meta es mantener esos árboles vivos Así es que esperaríamos que nos ayude también otras instituciones para poder hacer todo este proyecto Dante, los valores que ustedes están inculcando a sus niños, ¿con qué objetivo? ¿qué buscan? Pues sembrar en ellos también, ¿verdad? O cultivar en ellos ese amor al medio ambiente Pues ya sabemos que actualmente se está afectando mucho En la actividad participaron nueve centros educativos en coordinación con la alcaldía de la zona Una visita esta mañana a los centros escolares de otros centros escolares Padres de familia, alumnos, PNC Que no vean a la policía también nada más como represión Sino que es parte de estos esfuerzos que hacemos Que otros centros escolares puedan convivir, ¿verdad? Podemos recuperar espacios también Son más de 600 árboles los que se están entregando en esta campaña de reforestación Con el objetivo de cultivar el hábito para cuidar el medio ambiente La mesa de prevención de violencia de los de placa también se hicieron presente Pero por esta ocasión no buscan corregir Sino apoyar la iniciativa de cuidar nuestra tierra El objetivo es concientizar a la gente Y principalmente a los niños Sobre la situación de nuestro medio ambiente Porque ha sido deteriorado Y en estos momentos pues estamos sufriendo esos efectos Emocionados los hipotes corrían a plantar los arbolitos que la alcaldía donó En el marco de la celebración del Día de la Tierra Festejado cada 22 de abril Jenny Hernández, Código 21 No